¿Qué tal? Luis Chaten, me encuentro en Calgary, Canadá. Me faltan apenas dos horas para la presentación de Ahora me toca a mí, acá en la ciudad de Calgary. Y bueno, decidí salir, dar una vuelta, a pasear por el downtown de la ciudad y a darla con ustedes. ¡Vamos a pasear! Estando aquí en Canadá, he aprendido detalles, cosas interesantísimas que no conocía de este país. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Canadá es miembro fundador de la OPEP? ¿Sabían? Canadá, miembro fundador de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Pinos. ¡Impresionante! Este lugar tiene pinos por todas partes. ¡Gracias! 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 El tema de que para Canadá el norte es el sur, porque para todo revolucionario el norte ha de ser el sur. Ahora, en el caso de Canadá el sur, al sur de Canadá están los Estados Unidos. Es imposible que para los canadienses el sur fuera el norte, ya que ahí se encuentra el imperio. No es nada fácil ser revolucionario aquí en Canadá. Canadá tiene tantas cosas en común con Venezuela. Por ejemplo, aquí en Canadá, al igual que en Venezuela, Claudio Fermín no ha ganado una sola elección. Claudio no ha tenido suerte en Canadá, tampoco lo ha tenido en Venezuela. Son cosas en común que tenemos ambos países. Esa es una torre inmensa que construyeron acá en Calgary, para avisar, advertir a la población cuando Justin Bieber se encuentra aquí en la ciudad. Dicen, yo no lo sé, cuentan que Justin Bieber es canadiense. A mí no me gusta mucho, no me gusta del todo la cuestión esta de Justin Bieber es una estrella, una estrella, que la voy a hacer como una estrella. Pero si se trata de Canadá, creo que prefiero a Lannis Morrison. Le cuento este del baby, 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 oh, baby. No sé, no va conmigo. Pero esa inmensa torre que construyeron, ella tiene un restaurante en la parte superior, donde un sujeto, un restaurante giratorio, advierte a la población cuando Justin Bieber se encuentra aquí en la ciudad de Calgary. Bueno, yo voy caminando para la casa, ya toca prepararme. Esta noche le toca a Calgary un gran saludo a los venezolanos que se encuentran aquí en Canadá. ¡Suscríbete al canal!